Este video no pretende preparar al personal para implementar cambios en el sistema de ventilación sin asistencia de un higienista industrial calificado o ingeniero especializado en sistemas de ventilación en el sector de la atención médica. Bienvenido al primer video de nuestra serie del proyecto First Line sobre la creación de habitaciones y áreas de presión negativa. Los sistemas actuales de calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC, han mejorado drásticamente el confort térmico de pacientes, personal y visitantes al interior de los centros de atención médica. Pero la importancia de los sistemas HVAC va más allá del simple confort térmico. Los sistemas HVAC cumplen un papel importante al evitar la propagación de gérmenes en los centros de atención médica. Los sistemas HVAC también controlan la humedad, la calidad del aire interior e incluso las relaciones de presión entre habitaciones individuales, como en las habitaciones de aislamiento de infecciones de transmisión aérea o habitaciones AII de manera abreviada. Las habitaciones AII son espacios especiales que siempre están absorbiendo aire de las áreas circundantes, lo que las convierte en habitaciones de presión negativa. Están diseñadas para pacientes que tienen o posiblemente tengan una infección de transmisión aérea como tuberculosis, sarampión o varicela. Existen varios aspectos importantes que el personal de operaciones de los centros de atención debe comprender sobre las AII para garantizar que las personas que se encuentren allí permanezcan seguras y que los pacientes reciban la mejor atención posible. Las AII tienen una alta tasa de renovación de aire de 12 cambios de aire por hora, lo que significa que reemplazan completamente el aire de la habitación 12 veces cada hora. Estas habitaciones especializadas también deben mantener al menos una presión negativa de 0.01 pulgadas de columna de agua mientras se encuentren ocupadas. ¿Por qué es importante la necesidad de mantener la presión negativa? Bien, piénselo de esta manera. Si un paciente tiene o posiblemente tiene una infección que puede propagarse a través del aire y su habitación pasa de una presión negativa a una positiva, el aire de su habitación será expulsado en lugar de ser absorbido. Esto significa que las personas que estén en el área por donde sale el aire están potencialmente expuestas a la infección y podrían enfermarse. Incluso si no se enferman, las personas que estén expuestas pueden necesitar pruebas adicionales o tratamiento preventivo. También pueden sufrir estrés y ansiedad excesivos debido a su exposición. Es un evento de notificación obligatoria y supone trabajo adicional para el equipo de prevención de infecciones, ya que debe realizar un seguimiento a cada persona expuesta, a veces durante varias semanas. Por eso, garantizar que la habitación de un paciente infectado permanezca bajo presión negativa es fundamental para las operaciones de los centros de atención y la salud de las personas en el área. Hay varias maneras de controlar la presión negativa. Una manera es mediante el sistema de automatización del edificio utilizando monitores de presión ambiental. Otros métodos incluyen monitores locales de presión ambiental, un manómetro o dispositivos visuales como una esfera en la pared. Independientemente del método, es esencial asegurarse de que el personal esté capacitado en su función y sepa que hacerse una habitación cambia de presión negativa a neutra o positiva. También es muy importante que el equipo de operaciones realice controles rutinarios de la presión de acuerdo con la política del centro de atención. Además, planificar el mantenimiento preventivo del sistema HVAC es importante para garantizar que la habitación tenga presión negativa. Dado que los sistemas HVAC diseñados para A e I se utilizan en áreas de alto riesgo, también es una buena práctica realizar una prueba anual, equilibrar el sistema y calibrar cualquier sensor de presión basado en diafragma para garantizar que la habitación realmente funcione según lo previsto. ¿Quién diría que una habitación de presión negativa podría ser tan importante? Aunque la mayoría de las veces las A e I nuevas tienen salida directa al exterior, a veces un centro de atención puede necesitar flexibilizar y aumentar el número de habitaciones de presión negativa adaptando las habitaciones existentes. Existen varias maneras de lograr presión negativa y en esta serie vamos a explorar cuatro opciones diferentes, empezando por la mejor práctica expulsar el aire al exterior.